En Ensenada, Baja California, un grupo de turistas grabó estas imágenes. Se observa cómo otro grupo de personas son arrastradas por el mar al ingresar a una zona restringida en el acantilado de La Bufadora. Afortunadamente, milagrosamente lograron salir. ¡Aquí! 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 ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Están jugando más! ¡Aquí! ¡¡Aquí! ¡¡No se los tiene!